Dice Rubén Castro que la redistribución es razonable, Cuauhtémoc Cardona también, y cómo no. La verdad es que, nos guste o no, el control político, económico y social se está yendo a Tijuana. Lo que sí me queda muy claro es que la redistribución se hizo con criterios técnicos, es una redistribución que se hace a través de cargas poblacionales, que el promedio que sacaron ahí fue aproximadamente de 185 mil habitantes por distrito, y que finalmente toda la sub o sobre representación que teníamos hasta esta última elección se va a evitar. Y por lo que corresponde a uno como diputado finalmente de Tijuana, y obviamente lo que menos nos interesa es que regresemos a como estábamos. Yo creo que el hecho de que Tijuana, como todos los municipios, tengan en justicia los diputados por los cuales tienen que votar, me parece algo muy aceptable y muy razonable. Y bueno, Cuauhtémoc Cardona, que se viene en camión, Susana. Así es. Viaja en camión, Cardona. La foto, cachetes. Miren, ahí está. Una foto que subí en las redes sociales. Que ahí se vieron. Así es, de allá de Tijuana. Se nos vino en autobús. Mío, la verdad es que es un buen servicio. Yo creo que es algo positivo que debemos de hacer todo el mundo, de utilizar los servicios que prestan aquí las empresas bajacalifornianas. Y preferimos en esta ocasión, y en otras que ya lo hemos hecho, andar en el democrático camión, como luego se dice. No estoy para hacer comerciales, pero peninsular y la parte de ABC, el propio Agua Caliente. La verdad es que son muy buenos servicios, muy buenas películas. No, una buena leída o si no está un buen sueñito.